Hola, me da mucho gusto participar en este tercer coloquio internacional. La mesa 3, el tema de conductividad, es el segundo día del coloquio. Mi nombre es Ricardo Sosa y estoy grabando este mensaje desde Nueva Zelanda, y tras el cual me gustaría que pudiéramos tener un diálogo en una sesión de preguntas y respuestas en vivo. Este tema de las transformaciones del diseño es obviamente muy interesante, y la forma en que el coloquio lo plantea desde el punto de vista de características de los materiales, me ha servido mucho para pensar en algunas formas distintas de hacer el diseño. Voy a empezar a hablar, en la ponencia voy a mencionar tres conceptos que me parecen fundamentales, que me gustaría aclarar desde el principio. El primero tiene que ver con el pensamiento analógico, la construcción de analogías, como dicen Hofstadter y Sandel en un libro reciente, que en español sería superficies y esencias, su título, la analogía como núcleo del pensamiento o como la esencia de la capacidad cognitiva y del aprendizaje. El segundo concepto que voy a mencionar tiene que ver con la lógica abductiva o el razonamiento abductivo. Este concepto se le atribuye a Charles Pierce desde principios del siglo XX. Se ha retomado en años recientes y lo voy a traer a colación en la ponencia. Y el tercero, como tercera parte, me gustaría manejar algunos conceptos que ha introducido Michalicis en Michalic al estudio de la creatividad desde los sesentas y setentas, que tiene que ver con la idea de flujo y la visión sistémica de la creatividad. Y cerraré la ponencia hablando de un proyecto que estamos desarrollando actualmente que se llama Robot for Mayor o Robot para Alcalde, que es un proyecto en el que estamos aplicando algunos de estos principios que describo en la ponencia. Muy bien, entonces vamos a empezar la ponencia. Primero hablando sobre materiales, obviamente. Me parece que es bien interesante cómo el ser humano le da forma a los materiales, pero también los materiales le han dado forma a nuestro pensamiento, a nuestras ideas. desde cómo nos referimos a la evolución de la civilización, desde la edad de piedra, bronce, hierro y ahora la edad del silicio. Pero inclusive uno lo ve en los bebés, cómo hacen un manejo del espacio y de los materiales muy intuitivo desde que nacen y cómo van creciendo. A diferencia de otros conceptos abstractos como el tiempo, que representa una serie de conceptos que son bastante difíciles de intuir. Entonces, a través de una cosa tan tangible como los materiales, pues construir analogías que nos lleven a entender más o a pensar más sobre el diseño, me parece que fue un acierto total del coloquio. Y a mí me ha servido mucho para desarrollar algunas ideas que me gustaría compartir entonces aquí con ustedes. En particular, pues por esta mesa vamos a hablar de conductividad térmica. Y bueno, ahí la vamos a definir sin ir a muchos tecnicismos como una capacidad que tienen los materiales para transmitir energía térmica o para transmitir calor. Entonces, elementos como la plata y el cobre son de los materiales que conocemos con conductividad térmica más alta. Y los espumados de poliuretano, pues por algo se usan como aislantes térmicos por tener la conductividad térmica más baja. Que además vale la pena, hay en la ponencia en el escrito, lo menciono en mayor detalle. Vale la pena pensar cómo una característica como la conductividad térmica varía en cuatro órdenes de magnitud entre los materiales. Entonces, estamos hablando de una propiedad que hace gran distinción entre tipos de materiales. Y creo que vale la pena inspirarse en eso para pensar en la conductividad del diseño y su capacidad o su papel estratégico que puede tener. Bueno, la analogía que vamos a desarrollar es la conductividad térmica de los materiales para hablar de conductividad creativa en el diseño. ¿Por qué hablamos de conductividad creativa? Bueno, en primer lugar, porque como lo desarrollo en la ponencia en el escrito, la creatividad la consideramos como una propiedad de transmisión o una propiedad de interacción entre elementos. No nos interesa o no pensamos en la creatividad como una propiedad individual o intrínseca de las personas o de las ideas o de los productos. Porque, pues, hacemos la distinción de, por ejemplo, un producto tiene propiedades intrínsecas como su tamaño o su peso o su color, que no varían de acuerdo al tiempo o al contexto, sino que le pertenecen a esa entidad. Igual las personas tienen un color de ojo, un color de piel, un color de pelo, que lo identifican, le forman su identidad. Pero no podemos hablar en ese sentido de la creatividad. La creatividad es más bien como una, como la idea del carisma o de la amistad, que son conceptos que no se le pueden definir a una persona aislada, sino son necesariamente conceptos sociales o conceptos colectivos. Entonces, por eso decimos que hace sentido hablar de la conductividad creativa en el diseño. Bueno, entonces, al hablar de conductividad creativa, pues, vale la pena inspirarse en algunas preguntas que se abren, que se hacen posibles al construir la analogía entre las propiedades de los materiales y las propiedades del diseño. Por ejemplo, al decir, al hacer preguntas, formular preguntas como cómo es un proceso de diseño almidonado o cómo es una herramienta fría o cómo es una idea pulida o cómo es un diseñador brillante, pues, pues, estamos haciendo uso de esos adjetivos almidonado, frío, pulido, brillante, que son adjetivos que le pertenecen a los materiales, que identifican muy bien a los materiales, pero las estamos aplicando a conceptos más abstractos en el diseño, tanto de los procesos como de los productos o de las personas involucradas en el diseño, y de ahí que digamos que son estas analogías un vehículo para pensar. Algunas de esas analogías nos pueden parecer bastante obvias o inclusive necias, pero habrá otras que serán bastante más poéticas y bastante más fértiles para pensar de formas distintas el diseño. Entonces, al hablar de la conductividad creativa como una propiedad de transmisión o de interacción y no de elementos individuales, podríamos hacer entonces preguntas como qué tipo de clima organizacional o qué tipo de cultura en un país o en una ciudad son más conductivas para las expresiones creativas, y cuáles otras son más aislantes de la creatividad. En la ponencia, en el escrito que les compartí, detallan mucho más, a mayor nivel, como por ejemplo, en cuanto a procesos en el diseño, pues hay muchos estudios ya desde los ochentas sobre las características que hacen a los equipos de trabajo, a los equipos de diseño más creativos o menos creativos, como uno de ellos puede ser la diversidad cognitiva o la diversidad cultural en los equipos de trabajo. También las herramientas, las técnicas de diseño. Hay muchos estudios ya sobre las propiedades que tienen para dar soporte a la creatividad, desde el bocetaje a mano alzada, estudios de prototipado y herramientas computacionales o ahora la impresión tridimensional. Cómo cada una de esas herramientas, hasta cierto punto, puede permitir o puede no permitir o estorbar a la generación creativa de ideas. Eso en cuanto a procesos. En cuanto a productos o ideas en el diseño, pues también podemos hacer referencia a muchos estudios que se han realizado sobre cómo diferentes tipos de ideas conducen más o menos a la creatividad. Entonces, por ejemplo, se ha demostrado ya en bastantes estudios, que cito ahí en la ponencia, que cuando se le presenta a un público una serie de ideas nuevas, en función de que ese público que está evaluando las ideas sea capaz de generar razonamiento abductivo en su proceso de evaluación, en esa función estará correlacionada su aceptación de esas ideas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un inversionista, por ejemplo, ve a un emprendedor o una emprendedora lanzando una propuesta, en función de que esa persona haciendo la evaluación sea capaz de visualizar escenarios futuros, otras posibilidades con esa idea, en esa relación será que apoye la idea del financiamiento, por ejemplo. En otro artículo reciente también que cito ahí en el escrito, hablamos a mayor detalle de cómo lo que tradicionalmente se consideran como ideas malas, las malas ideas, cómo pueden ser en realidad bastante útiles, bastante relevantes, para conectar entre diferentes regiones de un espacio de soluciones o de un espacio de diseño. Entonces, creo que también a nivel de ideas o de productos, la conductividad creativa puede ser un concepto interesante de explorar. Y la tercera dimensión que manejamos en la ponencia es obviamente las personas, los diseñadores, por ejemplo. Esta idea falsa de que unas personas tienen el hemisferio derecho más activo, el izquierdo más activo, puede ser una buena metáfora, pero no tiene ningún fundamento neuronal. Ya la plasticidad del cerebro es suficiente para demostrar que esto no es cierto. En todo caso, la creatividad como función de alto orden o high order cognition, pues se da en la conexión entre hemisferios. Entonces, no tiene ningún sentido hablar de esta dominación de un hemisferio. Y por otro lado, el tema de la diversidad creativa. Quiere decir que no solamente hay una manera de ser creativo, sino que cada persona, de acuerdo a su personalidad, y a su contexto, y a su historia, y a sus experiencias, habrá de ser creativa de una manera única y de una manera muy individual. Entonces, la conductividad creativa nos sirva, nos puede servir para hablar de todos estos temas y para reflexionar sobre qué significan estos estudios de diseño y qué más puede ser estudiado. En la última etapa de esta ponencia, de esta presentación, vamos a hablar de algunos factores que determinan la conductividad térmica en los materiales. Por ejemplo, la temperatura, el estado físico, la orientación o estructura del material, la diferencia que hay entre conductividad térmica y conductividad eléctrica, por ejemplo, en los no metales, o las estrategias y métodos de medición de la conductividad térmica en los materiales, y cómo todos estos principios o estos factores que determinan la conductividad térmica nos pueden servir, de hecho, para reflexionar sobre posibilidades de la conductividad creativa en el diseño. Entonces, esa sección la incluimos ahí en la ponencia, en el escrito. Pero me gustaría más bien dedicar más tiempo en el último concepto de la ponencia, que tiene que ver con la creatividad sistémica. Cuando aplicamos la idea de conductividad a nivel sistema, pues estamos hablando de transmisión creativa. Transmisión creativa entre personas, por ejemplo, miembros de un equipo, o de herramientas a personas, por ejemplo, cómo una herramienta puede disparar mayor creatividad en algunas personas haciendo diseño. Y entonces, esto me remite a la idea de flujo. El flujo es un concepto que introduce Hechisen Mihai y Nakamura en los ochentas para referirse a un estado mental que ellos identifican en artistas y en diseñadores y en gente creativa en el momento de estar creando. Que es un estado mental de abstracción total, donde el tiempo no pasa, donde las necesidades fisiológicas se olvidan, y donde la persona se absorbe, cae en un estado totalmente de concentración, donde disfruta el estar presente en el acto creativo. Se desconecta del mundo y eso es lo que se conoce como flujo. Sin embargo, cuando venimos hablando de conductividad creativa, a mí me llama la atención, porque Hechisen Mihai tiene otro concepto, que es el de la creatividad sistémica, que es el de identificar la creatividad no solamente en la persona, sino también en su medio social en el que se desenvuelve esta persona y también en la cultura o en el dominio o la disciplina donde trabaja esta persona o la profesión. Entonces, esto me llevó a pensar en otra interpretación de flujo, que es más allá del nivel individual, el flujo como un estado no mental de una persona, sino como un estado sistémico. Es decir, la cultura en México actualmente, en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿qué flujo creativo permite, dadas las condiciones estructurales físicas de la ciudad, con respecto a la misma ciudad de hace 20 años, por ejemplo, o con respecto a la ciudad de Monterrey, o con respecto a la ciudad de Bogotá, en Colombia, qué características o qué factores hacen que una ciudad o, en ese sentido, una empresa o una organización conduzcan a mayor creatividad o a menor creatividad. Y de ahí conectamos entonces con la idea del proyecto este que estamos desarrollando desde hace un par de meses, que se llama Robot for Major, o Robot para Alcalde 2030. Los invito a que visiten el canal de YouTube y los medios sociales para que se enteren un poco más de esta plataforma. Ahí tenemos cuatro videos ya. Los primeros tres explican el origen de la narrativa del proyecto. Y en el cuarto hacemos un análisis de los resultados. Bueno, el robot hace un análisis de los resultados de las elecciones que hubo recientemente en Oakland, aquí en Nueva Zelanda, para Alcalde. Y, bueno, en esencia lo que es, es un robot que quiere ayudar a la gente y que ve que otros robots ayudan a la gente, pero en tareas muy menores, como aspirar el piso y demás. Y este robot lo que hace, lo explica mejor el robot en los videos, pero este robot lo que hace es que quiere aprender de la gente, especialmente de los jóvenes, para poder ser en el año 2030, para poder ser candidato a alcalde y que la gente vote por él. Obviamente es un poco de una sátira en la campaña, pero en realidad tiene un trasfondo mucho más importante, que es el que estamos llevando el robot a secundarias y a preparatorias aquí en Oakland, sobre todo en zonas muy marginadas, como es la parte sur de la ciudad, donde hay mucha disparidad social, hay mucha falta de oportunidades, falta de empleo, la diversidad racial es mucho mayor, también hay muchos problemas. Y entonces en esos centros educativos llevamos al robot y hemos empezado ya a hacer algunas sesiones con los estudiantes, con las chicas y los chicos de estas escuelas, para que el robot, ha funcionado muy bien para que el robot haga ciertas preguntas desde un punto de vista genuino, digamos, cuando el robot les pregunta ¿ustedes saben lo que hace un alcalde? ¿ustedes ven esa conexión entre las decisiones que se toman a ese nivel y su vida cotidiana? Ahora son jóvenes, tienen 15, 18 años, pero en el 2030 van a ser adultos con familias y con empleos y con hipotecas y demás. ¿Cómo pueden explicarle al robot en una interacción directa, de uno a uno o por grupos, cómo pueden explicarle ese futuro? Y hemos visto que esa narrativa del robot ha sido extremadamente útil para generar ideas diferentes, para disparar creatividad en estos grupos de chicos. Entonces, de ahí que nosotros estemos proponiendo que el robot, si bien es un artilugio tecnológico diseñado y producido con otros fines, pero en este caso puede ser usado como una herramienta de intervención social y de parte de una estrategia de diseño para aumentar la conductividad creativa en esos sectores, en esos grupos de edad y en esos grupos sociales para que reflexionen más sobre su futuro y sobre el futuro de la ciudad. Bueno, ahí voy a terminar la ponencia grabada, me da mucho gusto participar y esperamos que toda la conexión vaya bien para que tengamos una breve sesión de cuatro o cinco minutos de preguntas y respuestas en vivo. Gracias. 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 Gracias.